En este ejercicio tenemos varias cuestiones, que es que el parámetro K está metido en la matriz y en los términos independientes y me dice que lo resuelva para todos los K. Vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver qué sorpresa, si es que hay una sorpresa, podemos tener. Por lo pronto vemos que si es compatible, va a ser compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz va a ser como mucho 3 y yo tengo 4 incógnitas, o sea que sí o sí el rango de la matriz es menor que el número de incógnitas. Pero igual no me preocupa eso ahora. Vamos a ver, vamos a escribir la matriz. 1K, 2, menos 1, K más 2, 1K, menos 2, 0, 2, 3, 3K, 2, menos 2 y K. Y la voy a triangular, sin preocuparme. Digo, a la fila 2 le resto la fila 1, yo lo quiero escalonar así, así que se me va a ir este 1. Y a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. ¿Qué es lo que me queda? Me queda 1K, 2, menos 1, K más 2, esto menos esto es 0, esto menos esto, 0, esto menos esto, menos 4, K más 1. Y si yo hago esto menos esto, me queda menos K directamente, porque este 2, con este 2 se cancela. Ahora vamos con este, 3 menos 3 por 1, 0. 3K menos 3 por K, 0. 2 menos 3 por 2 que es 6, es menos 4. menos 2, menos 3 por menos 1, es 1. Y K menos 3 veces esto, me queda K menos 3 por K más 2. Bueno. Voy a ver que acá veo que estos dos son iguales, así que voy a darle una vuelta más. A la fila 3 le resto a la fila 2. Y me queda 1K, 2, menos 1, K más 2, 0, 0, menos 4, más 1, menos K. Y si a esto le resto esto, tengo 0, 0, 0, 0. Y acá me va a quedar K menos 3K, es menos 2K, menos 6. Entonces, como le resto a este menos K, me queda más 1K. Esta expresión resultó en menos K menos 6. Que es un poco la clave. Bueno, para que el sistema sea compatible, más allá de todos estos ceros, o mejor dicho, teniendo en cuenta todos estos ceros y esto, debe ocurrir que esto tiene que ser igual a 0. Porque si no, el rango de la matriz sería distinto del rango de la matriz ampliada. Y debe ser igual para que sea compatible. O sea que yo sé de acá, que si esto es 0, K vale menos 6. ¿Sí? Si despejo K, tengo que K vale menos 6. En ese caso, el rango va a ser 2, el menor que el número de incógnitas, que es 4. 4, perdón. Y voy a tener el sistema compatible indeterminado. Bueno, con ese valor de menos 6, yo lo voy a reemplazar acá. En estas dos, no voy a volver a esto, para volver a hacer todo. Yo reemplazo acá, si estas ecuaciones son equivalentes a esto. Y voy a tener 1, menos 6, 2, menos 1, menos 6 más 2, menos 4. Y 0, 0, menos 4, 1, y 6. Muy bien. No voy a triangular nada acá. Simplemente voy a despejar unos en función de otros. La solución a esto será, reescribiendo la segunda ecuación, tengo menos 4X3 más X4 es igual a 6. Despejo X4 en función de X3. Me queda 6 más 4X3. Vamos a despejar todo en función de X3. Escribo esta primera ecuación y tengo que X1 menos 6X2 más 2X3 menos X4 es igual a menos 4. Voy a buscar una solución general, una expresión. Despejo X1 y me queda 6X2, 2X3, pasados para allá son menos 2X3, más X4. Esto lo sustituyo acá y tengo 6X2 menos 2X3, más X4, más 6, me comía algo, perdón, perdón, perdón. Me olvidé de este menos 4, acá. Yo despejo X1 de esta expresión. Tengo X1 igual a menos 4 más 6X2 menos 2X3 más X4. O sea que acá, vamos más tranquilos, es igual a menos 4 más. Muy bien. Reemplazaba esto acá. Bueno, vamos a hacerlo bien. Tengo menos 4 más 6X2 menos 2X3 más X4 más 6 más 4X3. Lo paso en limpio. Tengo menos 4 más 6, 2. más 6X2 más 6X2 más 2X3. Y ahora, en un genérico, en un vector genérico, voy a decir, a ver, X1, X2, X3 y X4. Esto es igual a que, X1 lo reemplazo por esto, 2 más 6X2 más 2X3. Eso es X1. Esto. Después, X2 lo dejo como X2. X3 lo dejo como X3. Y X4, tenía esta expresión, 6 más 4X3. Y ahora descompongo. Por un lado, los términos independientes, que serían 2, 0, 0 y 6. Los que no tienen acá, ni X2 ni X3. Más 6X2, punto y coma, X2, 0, no hay X2 acá, punto y coma, 0. Acá tampoco hay X2. Más los términos con X3. Entonces, 2X3, 0, X3, y por último, 4X3. Ven que estoy desarmando, descomponiendo, este vector con estas expresiones, en una suma de vectores de donde voy a poder sacar X2 y X3 como escalares. Lo voy a escribir acá, Riko. Me quedaría la solución, 2, 0, 0, 6, más. Cambio el nombre, saco X2 como un escalar. K por 6, 1, 0, 0, más. T por 2, 0, 1, 4. Creo que no me equivoqué en nada. Esta sería la solución, la solución genérica de ese sistema de ecuaciones cuando tiene solución, cuando K vale menos 6. Le podemos dar valores a K y a T y tener infinitas soluciones. Es un sistema compatible indeterminado. Bueno, hasta la próxima.